La llegada de un nuevo hermanito, cómo manejarlo, un tema que estamos desarrollando aquí en Madre Paso a Paso por muchos casos que se han abierto aquí en el WhatsApp de Madre Paso a Paso. Hay casos que han llamado la atención, hay niños que han dicho que se quieren morir, tenemos casos de niños que están actuando en el colegio agresivos. Entonces, ¿qué está pasando con estos niños? Tú estabas diciendo de involucrarlos, pero muchas veces nosotros los padres sin querer obviamos el tiempo de ellos, se los robamos y todo gira alrededor de ese nuevo hermanito. Claro, yo te estaba hablando de un asunto preventivo incluso, antes de. Yo le comencé a hablar a la comunidad de antes de qué hacer para evitar justamente esa sensación cuando ese niño ya nazca. O sea, si logramos previo al nacimiento involucrar a ese niño en todo el proceso, estamos ganándonos por un territorio y un terreno que ustedes no se pueden imaginar. Una vez eso suceda, ya ese niño está esperando tanto como tú a su hermanito. Y lo está esperando con amor. ¿Por qué? Porque pudo ser parte de, por lo que tú dices, Nacira, porque sin darnos cuenta lo que hacemos es excluirlos, echarlos a un lado. Y al no involucrarlos y al no incluirlos dentro de este proceso que es absolutamente natural, el niño tiene que pensar que malo. Es que yo tengo que pensar que malo, Nacira, porque si mi mamá no me está involucrando y si mi mamá me está fuereando y le está dedicando más tiempo al otro que a mí y no me está explicando qué es lo que está pasando, yo puedo pensar lo que me dé la gana. Y comenzamos a quitar tiempo desde que estamos embarazadas. Sí, desde que estamos estando. Porque entonces, aquellas que están con malestares, entonces dejan de jugar con sus hijos. Porque tu hermanito me está dando malestares. Entonces, ¡uy, mi amor! Ya tú sabes. Cuidado con lo que decimos, ¿eh? Es que tu hermanito me tiene aquí en cama y no puedo jugar contigo. Sin querer, porque no es de maldad. ¡Exacto! Es sin querer. Pero mira lo que hacemos. Pero el mensaje que mandamos es totalmente contrario al que queremos mandar. O sea, le estamos diciendo, tu hermanito me está haciendo daño, tu hermanito me está impidiendo jugar contigo. Estamos responsabilizando, ya desde antes del niño nacido, lo estamos responsabilizando de toda la desgracia. O sea, este niño me está molestando antes de venir al mundo. Cuando se supone que todo, como les decía al principio, debe ser una bendición. Nació el niño. O ya está a punto de nacer. Ya tú, imagínate que lo has hecho lo mejor que has podido. Que lo has involucrado. Que ya el niño, tu otro hijo o tu otra hija es parte de ese embarazo. Y no ha tenido ninguna reacción negativa. Llega el momento del parto. Mira, yo necesito que fulano se quede dos días con mi hijo. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué lo vas a mandar a otro lugar como si lo que estuviera pasando es ajeno a él? Como si fuera malo. No. O sea, ese niño va a la clínica desde el momento cero. Llega y se tira todo. Todo lo que está sucediendo. O sea, y nació y ven a verlo por aquí por la ventana. Y tienen que llevarle un regalo. Entonces se usa mucho el tema del regalo. Y es bueno hasta cierta edad. Porque a un manganzón de 12 años no le va a dar un regalo. Pero cuando son niños en edad preescolar, se ve chulísimo y el niño llega con su regalo de la barriga. Y ya después el hermanito descubre que no. Porque ni modo. Después cuando descubre que... Pero se siente por lo menos contento con su regalo. Claro. ¿Va ganando ahí? Claro. Y ahí gana su territorio con su regalito. El asunto es involucrarlo, llevarlo a la clínica. Yo sé que las clínicas no son los mejores lugares para tener a un niño pequeño. Pero es un día porque es el nacimiento de su hermanito. Es un acontecimiento. Oigan bien la palabra que les estoy diciendo. Esto es un acontecimiento. Esto no es como que me fui a sacar una muela. Y no quiero llevar a mi niño conmigo a la clínica. No, es un acontecimiento. Su hermano está naciendo. Es una vida nueva. Es su hermanito que llegó al mundo. Y él lo puede tocar, lo puede besar y puede hacer lo que sea. Es su hermano. Eso es otra. No lo toque. No lo toque. El tormento se puede enfermar. Lo tiene que agarrar por el pisito. No lo besen. Venga a lavarte las manitas. Juanjo, recuerdo yo que cuando llegó Chloe, Juanjo le contó los dedos. Ahí viene la cara así. ¡Tiene sus diez dedos, mamá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me lo como! No sé por qué esa sensación de que él quería contarle. No sé si será que su mamá es así, como un poco histérica. Lo que pasa es que él escuchaba que lo más importante es que llegue sano. Claro. Entonces él le preocupaba. Sea hembra o sea varón. Porque ese otra, catiusca, ese es otra. Ay, yo quería que fuera de tal género. Cuando comenzamos a decirle, delante de nuestros hijos, hay un varón. No, porque tiene que llegar la princesa de la casa. La que ponga el orden. ¡Wow! Y después no queremos sexismos y cosas en nuestra familia. Entonces tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Tú quieres que llegue la princesa de la casa. Llegó la princesa. Ya. Y yo no soy el príncipe. Y yo no soy el príncipe. No hace nada a exprofeso. Y ni Nacire ni yo pensamos que ningún papá, ni ninguna mamá lo hace de maldad. No, para nada. Ni lo hace mal tampoco. Lo hacemos como aprendimos a hacerlo y como quizá nos salga en el momento. Y para eso hay programas como este. Para eso hay momentos como este donde te estamos dando algunas herramientas para hacerlo de la mejor manera que puedas. Exactamente. Pero no quiere decir que si ya no lo hiciste así no hay remedio. No. Si tú no involucraste a tu bebé y tú estás recién parida y tú no involucraste a tu otro hijo en el proceso previo, tú estás a tiempo. Estás a tiempo de involucrarlo entonces ahora en la actualidad. Ven, vamos a darle la leche. Ven, búscame esto. Ven, ayúdame con esto. Vamos a llevarlo a pasear. Ven, dale cariño que él quiere, cariño de su hermano mayor. Ven, tócalo. O sea, hay que involucrarlo. No es solamente durante la gestación. Es durante. Porque lo alejamos. Oye bien, es tan paradójico. Mientras el bebé es pequeño, alejamos sus hermanitos de él por salud. Y después queremos que se han unido. Y no solamente eso. Que le dé todo lo que es del hermanito grande porque él es más chiquito. Exacto. Entonces hay como una cuestión ahí. Que tenemos que cuidar. Otro punto importante para que tampoco se nos vuelvan locas las mamás y los papás. El hermano mayor tiene que entender que el pequeño necesita más tiempo. Eso es una cuestión de lógica. Pero tú no puedes asumir que el niño lo va a discernir él solo. Y que él tiene una bolita mágica. Y va a entender por qué ese bebé necesita más tiempo si tú no me lo explicas, mami. O sea, mami, tú me tienes que explicar por qué tú a él lo cargas. Por qué tú a él le das la leche a mí. No, ya. Por qué a él tú le haces tantas cosas que a mí yo quisiera que tú me hicieras también. Entonces es el momento de tú sentar y decir, pero esos son los privilegios de ir creciendo. Ya tú estás más grande y puedes hacer tal cosa que tu hermanito no puede hacer. Tú puedes dormir en tu cama tú solo. Y a lo mejor el niño te va a decir, yo no quiero dormir cholo, mami, yo quiero dormir contigo. Porque son así, ¿verdad? O yo quiero una cuna. Mira lo que pasa. Con la cuna tú no puedes tener ese cojín que tienes. Sí, siempre va a haber una alternativa. Siempre hay una alternativa de tú hacerle ver que hay privilegios y que cada etapa del crecimiento humano tiene una ventaja. Y eso nada más se le puede decir de boca. Y eso nada más se le puede decir de boca.